Geu, enhorabuena y una valoración del partido, te voy a pedir para arrancar. Muchas gracias y un partido que esperábamos, que sabíamos que podía suceder, como terminó un 2-0, un 3-1, un 4-2, un 5-3, sabíamos que iba a estar ajustado, que iba a estar ahí en la línea de esta paridad de equipos, y ahora cobra mucho valor ese partido que hicimos en la Liga, donde fuimos a ganar y donde mucha gente no le daba importancia, y creo que ahí está la diferencia. Los goles en momentos clave, el ambiente, también esos goles en los minutos iniciales, de la primera parte, de la segunda, la verdad es que si hay que escribir un decálogo de una remontada, empezaría por ahí, ¿no? Sí, fue creo que exactamente lo contrario a lo que pasó en Ávila, goles allá en contra en los últimos cinco minutos de los dos tiempos, y ahora fue al inicio de los dos tiempos, ¿no? Creo que fue exactamente la misma situación, siempre jodido para el que recibe, ¿no? Porque encajar goles en esos minutos cuesta mucho trabajo, pero bueno, sabíamos que había que jugar, que había que ser agresivos todo el tiempo, se consiguió y después cuando tuvimos la ventaja había que también jugar con esa parte. G.U., los jugadores han hecho un esfuerzo pletórico en el partido de hoy, pero ¿qué decir de la afición? ¿Un factor trascendental para la victoria? La afición es que poco se puede decir de la afición, que hasta cuando peor vamos siempre está, cuando no lo merecemos está, y gran parte de lo que es este club es por la afición. Estamos completamente agradecidos y sabemos que cuando menos lo merecemos ellos están. Entonces hoy mucho de lo que hemos conseguido, aunque apenas es el primer paso, es gracias a ellos. Fundamental el primer gol, conseguirlo tan rápido, porque es cierto que el partido empezó muy vertiginoso, pero cayó a partir del minuto 20, 20 y algo, pero claro, ya solo hacía pata un gol. Completamente, al final, estando nosotros de este lado, es lo que siempre buscas, anotar pronto, que ya tengas un buen de diferencia, que el partido fluya y todo eso, al igual que del otro lado, pues es lo mismo, buscas que no encajar pronto, que no, son los mismos escenarios para los dos, uno a favor, uno en contra, lo hicimos, pudimos entender esta situación y después jugamos muy bien con esta ventaja que teníamos. Pero el equipo GU, podéis saber si decía mucho antes, no, hay que tener ocasiones muy claras y quizás ahí en la prórroga, pues bueno, cuando no vencí con fuego, porque parecía que tenías el partido controlado, pero si esa última ocasión es de carro, ha sido un buen susto. Es un jugador y la hablaba con un par de jugadores, lo hemos visto en todas las categorías. Se tiene siempre para definir y al final en estas últimas jugadas pasan cosas raras y es cuando la suerte te sonríe un poco, ¿no? O sea, es fútbol, lo vemos en todos lados y igual nos pudieron haber dejado fuera con un disparo a portería, ¿no? En los últimos momentos y hubiera sido jodido, sí, pero todo se vale, todo es de esta parte. Creo que haciéndolos, me ayudarán ustedes, 180 más la prórroga, creo que hemos sido mejores, creo que hemos merecido más en este ámbito global y creo que es más que justa la clasificación en la siguiente ropa. Geu, ¿lo que más te ha gustado de tu equipo hoy y lo que menos? Lo que más me ha gustado es que ha sido un equipo con hambre, que han sido unos hijos de puta ahí todo el tiempo, que han sido unos jugadores que también han vivido esto y que no tuvieron miedo a la pasión. Porque también es difícil jugar con esta camiseta en este estadio, en este escenario, cuesta, cuesta, ellos todos lo han asumido, todos lo han entendido, sabían lo que nos jugábamos y es eso. En contra, pues al final eso, ¿no? A lo mejor dos, tres detallitos que no haber sentenciado antes del partido porque lo pudimos haber hecho, pero nada, es completamente agradecimiento y un agradecimiento total a la afición. Mucha fatiga, se veían algunos jugadores ahí al final, no sé si producto del alto ritmo de inicio, también del tema mental, de lo que supone tener que hacer una remontada. Es muy difícil jugar en estas instancias con esta situación, hacía calor, hubo un problemita con el agua, el campo no estaba tan rápido como nos hubiera gustado, todo esto pesa, pesa en las piernas, pesa en lo mental, yo creo que los dos equipos los mismos un poquito mermados, ¿no? Al tiempo extra, pero bueno, creo que al final también estamos muy preparados para volver a asumir este rol y terminar siempre mejor que el regalo. ¿Cómo ves ahora la siguiente eliminatoria contra la Astorga? Le llamó mucho la atención el partido de Liga, entiendo que no va a ser así, pero cuando lo vieron aquí... durísima y de igual manera creo que tenemos un asunto pendiente con ellos, donde en los dos partidos nos hemos quedado con una cosita por ahí dentro y que se nos ha venido fenomenal para saber que tanto aquí como allá podemos hacer mucho más de lo que fue el campeonato. Cerramos, estamos. Gracias, Geu. Gracias.